Bueno, hoy es 25 de septiembre del año 2017. Las condiciones de clima hoy son de mucha lluvia, está cayendo una bruma, una lluvia, una llovizna que acá se le llama Chipichipi. Es característica de los lugares muy fríos. Bueno, y estamos pues presentando el cierre de nuestro estudio, de nuestro análisis sobre el fenómeno astronómico del 23 de septiembre del año 2017. En resumen, según dicen algunos, el planeta Júpiter estuvo nueve meses en el cuadrante formado por el centro de la constelación de Virgo. Ayer el 23, el día sábado, salió de ese cuadrante, pero se mantiene la alineación de planetas, incluyendo la estrella Spica, la luna, perdón, más abajo, la estrella Spica, la estrella, el planeta Júpiter, luego tenemos el Sol, Mercurio, Marte, Venus y la estrella Reus. Es un espectáculo astronómico impresionante, pero no se puede ver de día. Ese es el problema. Entonces lo estamos observando nada más por referencias sensacionalistas de la televisión y de la videomática de internet y por alguna referencia supuestamente de los Illuminati. Bueno, para acá ilumínate debe haber un Obscuritatif. Gracias.